¿Qué le pagará a Calaca? ¿Qué le pagará? Le agarraron la credidad Le agarró la credidad a Calaca Saluda a todos los suscriptores de la OSA Yo tengo ahí que te está dejando loco la piedra Se me dirán, pues, yo sé de esos autores ¿Qué le pagará a Calaca? ¿Qué?